y muy buenas a todos aquí david gamer comentando un nuevo vídeo y pues ya era hora de que trajera el especial 350 suscriptores porque de hecho creo ya somos hasta más de los 350 suscriptores en el canal no y pues no lo había hecho por falta de tiempo pero bueno dejando de lado eso que vamos a hacer en el especial 300 suscriptores bueno perdón por lo que se me trabó la lengua se acuerdan que anteriormente nosotros habíamos hecho un vídeo promocionando canales en el cual yo les había dicho ustedes díganme que quieren que promocionen su canal y pues yo hice un vídeo mencionando su canal y su contenido y bueno pues varios me habían dicho en otros vídeos que los mencionara y les dije espérame bro en lo que puedo hacer el promocionando número 2 y pues aquí estamos ya lo que sería en el número 2 gracias al especial 300 suscriptores y bueno rápidamente te voy a decir los requisitos como ves estás viendo pues no un gameplay de minecraft y no minecraft de fondo o no entonces pues los requisitos el primero es darle like a este vídeo el segundo requisito es suscribirte al canal o estar suscrito al canal para que puedas promocionar tu canal el tercer requisito es compartir este vídeo con tus amigos o compartir el vídeo y pues el último requisito y yo creo que sería uno de los más importantes vaya pues sería yo creo que pues comentarán en el como en el vídeo pasado no porque no se me ocurre otro hashtag más creativo vaya no tengo imaginación entonces lo que tienes que comentar para que yo te tome en cuenta debajo de este vídeo que estaré subiendo hoy mismo es hashtag david promocioname con eso simplemente con eso yo voy a tomarte en cuenta y voy a suscribir y voy a promocionar tu canal pero también tienes que cumplir con los requisitos mencionados con anterioridad anterioridad como son los mismos requisitos de la vez pasada no es mucho y pues yo creo que esta es una forma de agradecer todo lo que ustedes han hecho por mí el apoyo que me han dado y pues yo se los agradezco pues dando a conocer su canal para que mucho más gente vaya a su canal no entonces pues este ese vídeo es súper rapidísimo pero el de promocionando canales no lo será o depende de cuánta gente nos comente así comente uno nada más yo voy a promocionar su canal que y pues eso fue todo espero les haya gustado por favor regálame un like para que pueda promocionarte suscríbete a este canal para que pueda promocionarte comparte este vídeo para que pueda promocionarte y comenta hashtag david promocioname y nos estamos viendo en un próximo vídeo